¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Que se sepa lo que pasa en las comunas Que se sepa, que se sepa, que se sepa Lo que es la novena navideña Recibimos al niño Dios el 24 Y el 31 estaremos despidiendo el año 2016 Y le damos la bienvenida al 2017 Que esperamos que el Todopoderoso Nos haga terminar este año con cordialidad dicha Y las personas pues que han tenido inconvenientes Que el Todopoderoso le ayude a superarlo Hoy se encuentran con nosotros dos hijos de Bonentura Nacidos y criados de Bonentura Y que son jóvenes emprendedores Y eso es lo que necesitamos aquí en Bonentura O jóvenes emprendedores que ayuden a sacar esta Bonentura adelante Desde otra óptica, otras expectativas Que no tengan nada que ver con la política Por eso hoy nos acompaña Luis Carlos Valencia y Cristian Baca Luis Carlos Valencia y Cristian Baca Que pertenecen a un equipo de trabajo Tienen una empresa que se llama PRAE Y también nos van a hablar de que es Personal Shopping Una inmobiliaria empresa en el shopping Luis Carlos, bienvenido a la comunidad Y que es Personal Shopping Gracias a José Luis por la invitación Personal Shopping Inmobiliario Es la persona que se encarga de gestionar toda la compra De un cliente comprador inmobiliario Valga la redundancia Increíblemente el mercado inmobiliario Está establecido en Colombia De que el cliente realmente para las inmobiliarias Es el vendedor Y el cliente comprador está totalmente desamparado Entonces nosotros nos encargamos Desde que la persona tiene el deseo La necesidad de comprar un inmueble Hasta la entrega material del inmueble Y entrega de las llaves del inmueble como tal Como por ejemplo Yo quiero comprar una casa Ajá Acudo a ustedes Exactamente Entonces acude a nosotros Nosotros te hacemos una entrevista personalizada Miramos cuáles son tus necesidades reales Es decir Dónde trabajan tus hijos Dónde queda tu trabajo Qué lugares frecuentas Cuál es tu presupuesto Cuáles son tus deseos Cuáles son tus necesidades En cuanto a cuántas habitaciones necesitas Es decir Nos percatamos De que todos los ítems importantes para ti Estén cubiertos Y lo mejor con nosotros Es que tienes toda la oferta inmobiliaria Toda la oferta inmobiliaria a disposición Ustedes hacen el estudio Para decir que usted puede tener las garantías Exactamente Miramos tu estudio crediticio Miramos si no quieres acceder a un crédito hipotecario O si es con recursos propios Mejor aún A nosotros nos interesa Es que hagas una compra óptima Y que en el momento En el que compres el inmueble Es que es satisfecho Y si deseas venderlo más adelante Lo puedes hacer sin ningún inconveniente Todo esto se hace a través de la empresa Que ustedes tienen Que es la firma Praia Es correcto Bueno entonces De eso nos va a hablar Cristian Barca Cristian buenas tardes De venir a la comunidad Tengo entendido que hace aproximadamente un año Usted empezaba con esta empresa Háblenos acerca de Praia Mira Buenas tardes La empresa Praia Arranca aproximadamente a inicios del 2015 Donde Luis Carlos Pues nosotros Nosotros somos de aquí Buenaventura Pero casualmente Nos encontramos en la ciudad de Cali En el área de emprendimiento De la Universidad Javeriana Llamada Campus Nova Nosotros lo que Realmente fuimos complementarios Porque Luis Carlos Venía con una idea innovadora ¿Sí? Que era realmente revolucionar El mercado inmobiliario Y yo soy director creativo El cual yo me encargo De toda la parte gráfica Digital De las empresas Hacemos una alianza Y es de ahí donde empieza Todo este camino ¿Cómo ustedes se van a conocer A la comunidad? Para que puedan atraer Y crean a ustedes ¿Cuál es la actividad que tienen ustedes? Mira pues casualmente Yo soy director creativo Como te contaba Y Mi parte está En darnos a conocer Ante el mundo Por medio del internet Por medio de las redes sociales Mi trabajo Está en La consecución De nuevos clientes Y las estrategias digitales Para que ellos lleguen A nuestra empresa ¿Por qué la gente Tiene que llegar a Play Cualquier persona Que quiera comprar Un inmobiliario? Porque nosotros Lo que hacemos Realmente es Trabajamos del lado contrario De las inmobiliarias Como decía Luis Carlos La inmobiliaria Está estipulada Que el cliente De ellos Son los que venden La persona que compran Valga la redundancia Están un poco desamparadas Y nosotros venimos A sufrir esa necesidad Del acompañamiento Y ahí es donde nace Todo el cuento De la empresa Luis Carlos ¿Tiene esto algún porcentaje? ¿Se gana usted algún porcentaje? ¿Tiene algún costo? Esto es una pregunta Muy importante Nosotros Nos apartamos Y nos diferenciamos De una inmobiliaria tradicional Porque nuestros ingresos Dependen 100% De la persona Que nos contrata Es decir Del cliente comprador Esto que nos da Total autonomía Para nosotros No tener ningún reproche Ni tener que Depender de ninguna Inmobiliaria como tal Sino que Te explico A nosotros no nos importa Si el inmueble Que tú necesitas Lo tiene Inmobiliaria Constructora Independiente Comisionista El que sea que tenga El inmueble Que te sirva a ti Que esté bajo las condiciones Que tú nos pediste Y que garantice El bienestar para ti Nosotros trabajamos con él No trabajamos a porcentaje Ni a Ni a algún tipo De comisión Porque creemos Y estamos convencidos De que eso se presta Para alguna malversación Como pasa en el mercado Tradicional Es decir Si yo Los ingresos de Price Dependen de una comisión Tú puedes entender De que yo Voy a intentar Venderte los inmuebles Más caros Para así mismo Comisionar más Y esa no es la idea Esa no es la idea Nosotros cobramos Una tarifa fija Plana Independientemente Del valor del inmueble Que tú vayas a buscar Bueno Entonces la otra pregunta Es Los abogados cobran Por su trabajo Gane o pierda En el caso Cobran igual Ustedes vendan O no vendan Cobran igual O si es que venden Cobran Esto es lo mejor Mira Nosotros trabajamos A resultado Es decir Obviamente Entra Nosotros te pedimos Un anticipo Del 20% De lo estipulado Y ya cuando Realicemos la búsqueda Y encontramos El inmueble Que necesitamos Cobramos El saldo Correspondiente Al trabajo Que nosotros hicimos Si se vende Si no se vende Si el cliente compra Si no compra Hay que entrar A evaluar Porque no compró Si fue por negligencia De nosotros O si fue por Alguna situación Del cliente Como tal Y por qué Amigos Cristian Es importante Que la comunidad Bonaverense Entienda Lo importante Que está con Inmobiliaria Y sobre todo Trabajar O tratar Ustedes A través del proyecto Mira Te puedo dar Un caso muy puntual Si tú estás enfermo De salud Tú acudes a un doctor Si tú Tienes un problema legal Buscas un abogado Si Porque Si comprar casa Es una de las compras Más importantes Que puede hacer en la vida Porque no acudes A un profesional inmobiliario Si donde Realmente la gente Lo que hace Es va con inmobiliarias Sin contar Que la inmobiliaria Trabaja de parte Del que vende Y del que compra Entonces hay un problema De interés Que la gente No se da cuenta Entonces nosotros Lo que estamos Nos apartamos De las inmobiliarias Entonces siempre Estamos velando Por el bien Del cliente comprador Y entre otras cosas Es muy bueno saber Que ustedes Les facilitan el trabajo A uno Si realmente Te evitamos Tiempo Dolores de cabeza Problemas de interés Como te digo Que no puede No puedo yo Como persona Tiempo inmobiliario Trabajar del lado Del que vende Y el que compra A la vez Porque uno De los dos Va a perder Entonces nosotros Lo que hacemos Es garantizar Que siempre Que va a ganar El que se compra Un inmobiliario En la vida Luis Carlos Todo no es fácil Las cosas son Con esfuerzo Valores y sacrificios Ustedes se encuentran Con obstáculos En cada hora En cada momento Pero también Hace esta infracción De el cumplido ¿Cómo va usted Avanza con esta empresa Que ya cumple Aproximadamente un año? Mira Nosotros creemos Con Cristian Firmemente Que para uno Hacer una idea De negocio Y llevarla a cabo Y convertirla En una empresa Uno Primero Debe tener Un factor diferencial Que sea claro Porque si tú vas a hacer Salir al mercado Hacer lo mismo Que hace todo el mundo Te va a costar mucho Tiene que haber innovación Tiene que haber innovación Como sea Tiene que haber innovación Y No es fácil Dar a conocer Un servicio Que sobre todo Es nuevo Que no es No es típico En el mercado Entonces Con Cristian Hemos hecho Un trabajo Titánico En darnos a conocer En En decirle al cliente Y darle a conocer Por qué nos debe pagar A nosotros Por nuestros servicios Y No ha sido fácil Pero es muy gratificante José Luis Muy gratificante Uno ganarse un dinero Por algo que nació De tu cabeza Que tú lo pensaste Que tú lo creñaste Y que lo llevaste A cabo La persona Que quiera hablar Consultar Dialogar con ustedes Para ver Cómo hacen Para contratarlo Cómo pueden ubicarlo Aquí en Buenantura O en la Ciudad de Cali O en Cala Oficina Y cuáles son los teléfonos Mira nosotros Estamos ubicados En la Universidad Javeriana de Cali Nuestro sitio web Es P.Rais.co O sencillamente ¿Cómo se llama? P.Rais 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 Pero realmente es P.Rais Como propiedad P.Rais P.Rais 5884 ¿Horario de oficina A las 24 horas? 24 horas Las 24 horas Vamos comerciales Y ya regresamos Con todos los importantes Profesionales De Buenantura Continuamos en TV Yo Y la comunidad Un espacio diferente Donde la voz del pueblo De la voz de mi gente Saludando al colega Julio César Bonilla Que ha venido aquí A los estudios De TV Yo Y la comunidad Y se ha quedado Mirado Con todo el avance Que tenemos aquí En este programa El programa más visto De atención local A esta hora ¿No? Porque a las 6 de la tarde La sintonía Toda se la roba a él ¿Por qué? Porque Julio lo dice Entonces Cristian La importancia De que la gente De Buenaventura No solamente Los vea ustedes Sino que también Tenga un conocimiento De cómo se hacen Estas cosas Ya tenemos los teléfonos Pero cómo hacen Para contratarlos Porque Es que no pueda llegar a Cali ¿Cuál es la facilidad Para poder dialogar con ustedes? No mira Como te digo O sea Nos pueden escribir el correo Nos pueden llamar ¿Sí? Y nosotros De todas maneras Las redes sociales Estamos siempre Haciendo videos Para que ellos Sepan más o menos De qué se trata la empresa A ver Cristian Una vez terminado Este programa Sin duda alguna Ustedes van a empezar A llamarlo Pero como un ejemplo O una hipótesis Si hay un grupo De 15 o 20 personas Que desean Ser capacitados Sobre esta materia De inmobiliaria Y quiera acudir Ustedes Ya saben los teléfonos Pero como hacen ustedes Para capacitar a estas personas Mira nosotros Donde de cierta manera Creemos que en Buenaventura Hay un capital humano Muy grande Con ganas de salir adelante Y nosotros queremos De cierta manera Expandirnos Entre más Personal Shopper Tengamos a nuestra disposición Pues más ciudades Podemos abrir En este caso Estamos en Cali Pero la idea Es estar en Medellín En Bogotá Mejor dicho El sector inmobiliario Las mismas falencias Que hay en Buenaventura Que hay en Cali Las mismas falencias Están en Medellín En Bogotá Y nosotros queremos Realmente cubrir Todo el área Donde sea Que haya Compras En el sector inmobiliario Queremos estar allí Para asesorar Todo el tiempo A los compradores inmobiliarios Y si el capital humano está Pues podemos hacerlo ¿Leica algo para comentar? Yo pienso que Si bien nosotros Tenemos esta iniciativa Como emprendedores En el sector inmobiliario Hay otras personas En nuestra comunidad Que pueden tener Otras ideas distintas No relacionadas Con el sector inmobiliario Lo importante es empezar Pero yo creo José Luis firmemente De que Es bueno empezar Con personas Que ya hayan tenido La experiencia de emprender Y que tengan metodologías Como son el Business Campus Model Como es El producto mínimo viable Para que Con una inversión mínima Tú puedas validar Si tu idea de negocio Sirve o no sirve Nosotros también Nos podemos ayudar Y contarles Toda nuestra experiencia Lo que hemos hecho bien Lo que hemos hecho mal Que han sido muchísimas cosas Para que las personas Sepan y tengan Un camino abonado Nosotros queremos Buenaventura Somos de Buenaventura Y queremos que Que emprendedores Salgan de acá De nuestra región Nosotros le agradecemos A todos y cada uno de ustedes Ha venido aquí Para contar su experiencia Decirle a la gente De Buenaventura Que pueden salir adelante Siendo emprendedores Tú Tú que estás viendo el programa Tú puedes ser un emprendedor Tú puedes ser un emprendedor Estos dos jóvenes Están aquí para ayudarnos A capacitarnos Para salir adelante En materia inmobiliaria Y ya saben Que a través de su página De internet A través de las redes sociales Lo pueden adquirir Lo pueden capacitar Pueden hablar con ellos Pueden dialogar Para que ellos le den Una idea O como que no también Usted hacele alguna sugerencia A ellos Si así lo desean ¿Quién tiene algo más Para terminar? Mira, claro que sí Luis Nosotros cuando creamos la empresa Pensamos que éramos los únicos En el mundo Pero era absurdo Creer que esta falencia Solo existía en Colombia Nosotros investigamos Por las redes Y encontramos Que en Barcelona, España Es como la casa principal Del personal shopper inmobiliario Nosotros nos contactamos Con ellos Y ahora ellos Son nuestros mentores Nos han Regalado muchos puntos El cual ha hecho Que esta empresa Realmente esté donde esté ¿Sí? Gracias a ellos Y ellos nos dieron Esta mentoría Y por eso es que Queremos devolverle También a la ciudad De Buenaventura Algo de lo que hemos aprendido Luis Carlos ¿Algún viaje pendiente? Sí, para aportar A lo que decía Mi compañero Cristian Nosotros vamos a estar El próximo año Capacitándonos Como personal shopper inmobiliario Con nuestros mentores La empresa de ellos Se llama Sonríe Son uno de los mejores Personal shopper inmobiliario Del mundo ¿Dónde? En Barcelona, España Muy linda, ¿eh? Muy linda Barcelona ¿Sí? ¿Has ido? Hermoso, sí Claro Vengo llegando Y ellos Ellos muy amablemente Se han encargado De capacitarnos De darnos Toda su experiencia Sobre el mercado inmobiliario A nivel de España Internacional Para que nosotros Lo apliquemos En Cali Donde estamos operando Pero es increíble Como personas Con tanto recorrido Y con Con un bagaje empresarial Tan alto Se interesaron en nosotros Y nos están formando Para ser Lígeles en el Personal shopper inmobiliario En Colombia A Luis Carlos Valencia Y a Cristian Baca Nuestros más sinceros Agradecimientos Por venir aquí A su tierra A su buenaventura Tu buenaventura Mi buenaventura Nuestra aventura Para que veamos Como nuestros jóvenes También se están capacitando En el tema de inmobiliaria Y es muy importante Esta gran empresa Que el próximo año Se van para Barcelona España ¿Fuera de eso? ¿Qué otra cosa hay? ¿Fuera del día de Barcelona? Mira José Luis Nosotros en el proceso De formación Que llevamos En la universidad Ya estamos en el proceso De mentoría Pero más adelante Próximamente Por decir El próximo año A mediados del próximo año Vamos a estar En un proceso En el que vamos A buscar capital Para nuestro día De negocio Expandirla Y volverla Mínimo A nivel nacional Entonces A todas las personas Que son De nuestra región Que son bonaverenses Y que de pronto Dios los haya bendecido Con una empresa O con una inversión Sería importante Que creyeran En hijos de Buenaventura Que están creando Ideas de negocio Diferentes Y abiertos A cualquier posibilidad De un inversionista Y ojalá fuera bonaverense Si nosotros no creemos Y no le damos la oportunidad A los nuestros Nadie más se le atará Porque no tenemos más Nada que vender Después Para que venga La gente ahora Siempre dándole la mano No, no Tenemos que nosotros Querer en los nuestros Querer en nuestros jóvenes Para después No hay algo en el cuento Que andan cogiendo armas Que andan matando Que andan robando No Aquí hay unos jóvenes De Buenaventura Muchos, muchos hay En especial estos dos jóvenes Que le están ganando Dura inmobiliaria Y han subido a su propia Empresa de Pride Van a estar en Barcelona Luego se irán a Estados Unidos Y van a recorrer el mundo Pero son de Buenaventura Y ando muy en alto En nombre de nuestro bello puerto A Luis Carlos Valencia Y a Cristian Maca Muchas gracias Por venir A dar nuestros conocimientos Y para que la gente De Buenaventura Jóvenes Jóvenes Tanto hombres Como mujeres Niños que ya están Con esa mente Lista para trabajar Para trabajar En lo que ellos saben Estudiar 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 Pablo Barracá Con el emprendimiento Y las personas adultas Que también dieron No, me quedé sin hacer nada Aquí hay una oportunidad Para salir adelante A ellos muchas gracias Por estar aquí Entreviendo la comunidad Un espacio diferente Donde la voz del pueblo Es la voz de mi gente Amables televidentes Sean todos ustedes Bienvenidos a este Tu espacio Mi espacio Nuestro espacio Te ve yo y la comunidad Un programa netamente Diferente Donde la voz de ustedes Es la voz de mi gente Hoy nos encontramos Con dos amigos peluqueros Que tienen una asociación Que nació en el año 2012 Ya tienen cuatro años En el 2012 Y también van a hacer Un importante evento Buenas tardes Como es su nombre Y como nace Esta asociación Muy buenas tardes Buenaventura Mi nombre es John Jairo Caicedo Caicedo Esta fundación Nace en el 2012 Llevamos cuatro años En esta labor Con el ánimo De la organización De todos los peluqueros Y estilistas En Buenaventura ¿Cuál es el evento Que usted está organizando? Muy buenas tardes Buenaventura Mi nombre es Luis Alberto Rentería Vicepresidente De la Asociación De Peluqueros Estamos realizando Un evento El 18 de diciembre En el lugar Del Club Sudadela Por Puertos Un evento Que pretende Integrar Y reunir A la población Del Distrito De Buenaventura Pero especialmente A los peluqueros Estilistas Y manicuristas Como Digamos Como una actividad Que integra Y recrea Y que nos reconozcamos Porque a partir De allí Van a nacer Otras ideas Que son De muy bienestar Y provecho Para todos Los peluqueros Estilistas Y manicuristas De esta ciudad ¿Para cuándo el evento? El 18 de diciembre ¿Desde qué hora? A partir de las 9 de la mañana En el Club Puerto de la Sudadela Las 9 en adelante De las 9 en adelante ¿Por qué es importante Una asociación Y por qué es importante Una integración como esta? Bueno La idea con la fundación Es que Todos los peluqueros Y estilistas Estemos organizados En Buenaventura En el tema De lo que es La bioseguridad Que es un tema Muy importante El cual lo estamos Haciendo por medio Del SENA Que somos un grupo Ahorita mismo De 26 Integrantes De nuestra fundación Lo cual Nos estamos formando Con el SENA Y lo que estamos buscando Es que Por medio de esta integración Seamos un solo grupo Para que pues El peluquero La manicurista O el estilista Que vaya a prestar Este servicio Que lo aprendió De forma empírica Se profesionalice Y tenga Un excelente servicio Y una excelente calidad ¿Quiénes están Acompañándolo ustedes? ¿Quiénes están Patrocinando? O haga usted El llamado Para que la gente Les colabore Con esta importante Asociación Bueno Hacemos el llamado Porque estamos Tocando puertas De algunas entidades De empresas Aquí en Buenaventura Y ojalá Nos puedan ayudar Con premios No económicamente Dinero No estamos exigiendo Samente premios Para los Vamos a ver Concursos de peluquería Concursos de tinte Alisado Todo lo que tiene que ver Con la peluquería Vamos a estar ese día Y pues Vamos a tocar las puertas Y ojalá Tengamos respuestas Positivas De aquellos A los que busquemos ¿No? ¿Ustedes repitamos La fecha? Dieciocho De diciembre A partir de las nueve De la mañana En el Club De Puerto De la Ciudadela En adelante ¿No? En adelante Su saludo final Bueno Quiero saludar Muy amablemente A toda la teleudiencia Buenaventura Y sobre todo Los que miran Su prestigioso programa E invitar De manera reiterada A la comunidad Que nos acompaña En ese mando evento Que vamos a hacer Y en especial A todos los que manejamos El tema de peluquería De manicure Y la parte de capilar Porque es un evento Donde nos vamos a organizar Vamos a digamos Comienza el proceso Donde las personas Que no han tenido La posibilidad De llegar a una academia La tengan A partir del SENA Se van a formalizar Como unos verdaderos Profesionales Donde van a estar certificados Y que eso les va a dar garantía Para prestar un buen servicio Muchas gracias Por estar aquí En la comunidad No Los agradecimientos Se los doy a usted Por habernos ofrecido Su medio Y que la comunidad Conozca De primera mano Cuál es el proyecto Que tenemos Para los peluqueros Muchas gracias Bueno Antemano Para despedirnos Quiero darle un saludo A la gente De Azocolpa Que fueron los gestores De esto De la organización En Buenaventura En Buenaventura En el Club de Puerto A nos vemos La comunidad La comunidad La comunidad La comunidad Y que la comunidad A nos vemos A nos vemos ¡Gracias!